Un tribunal ruso ordena el arresto en rebeldía de Yulia Navalnaya, la mujer del opositor Alessai Navalny. El tribunal acusa a Navalnaya de participar en un grupo extremista. La viuda de Navalny vive fuera de Rusia. Esta orden supone que se enfrentaría a un arresto seguro si regresa al país. Desde la muerte de su marido ha recibido varios premios a la libertad de prensa y de derechos humanos. Navalny murió en febrero después de pasar 37 meses en distintas cárceles, la última cerca del círculo polar ártico. Gracias.